Santiago! ¿Dónde está Santiago? Se escondió Santiago ¡Aquí está! ¡Viva Santi! ¿Dónde está Santiago? ¡Santiago! Se escondió Santiago ¿Dónde está? ¡Santi! ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¡Acá está! Yo no sé quién le enseñó a jugar a las escondidas Pero juega solo ¿Dónde está Santiago? Santi ¿Dónde está Santi? ¿Dónde está Santi? Santiago No, no ¡Aquí está! Este es increíble Aprendió solo a jugar Santi ¿Dónde está Santi? ¡Aquí está! ¡Cucú! ¿Dónde está Santi? ¿Santi? ¡Aquí está! ¡Está! ¿No está? ¿No está Santi? ¿No está? ¿Dónde está? ¡Aquí está!